¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguro Defensas! ¡No regalemos esos balones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguro Defensas! ¡Bueno Nery! ¡Ahora sí vamos por otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Los Defensas! ¡No regalemos nada! ¡Vamos! ¡Bueno Nery! ¡Ahora sí vamos por otro! ¡Vamos Nery! ¡Otro! ¡Vamos Nery! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos por otro! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Ey! ¡De Nery! ¡No te vayas mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Nery! ¡Vamos! ¡ período! ¡Vamos! ¡Eso la Junta! ¡ Who interesas! ¡Caparefía! ¡Agaduto! ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto ¡Solo uno! ¡P*** madre! ¡Tírate esa chingadera bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven la vacuna! ¡Venga! ¡Saca, Giovanni! ¡Ven, Giovanni! ¡Ven! 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 ¡¡Muy bien! ¡P*** madre! ¡Vadale! ¡Nado! ¡Llego! ¡Encubar! todo importante y yo todo importante y yo y 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